El Ayuntamiento de Estepona inaugurará este sábado 5 de enero el nuevo Parque de las Mesas y lo hará con una fiesta infantil que contará con una visita muy especial, la de los Reyes Magos. El acto comenzará a las 10 de la mañana y se han programado actividades y juegos para los más pequeños. Se espera a partir de las 11 la visita de Sus Majestades de Oriente. Habrá castillos hinchables, pintacaras, globoflexia, cantajuegos, pintura al aire libre y actuaciones que harán las delicias de los niños en esta especial Víspera de Reyes. Además, los más pequeños tendrán la posibilidad de subir a un camión de bomberos y así conocer de primera mano el trabajo de los efectivos de este cuerpo. Esta nueva zona verde de 25.000 m2 está situada junto a la Guardería El Mar. Aún no ha sido bautizada. El consistorio quiere que el nombre salga de los propios vecinos. Así, durante el acto se realizará una consulta popular en la que se elegirá cómo se llamará el parque entre las propuestas del propio Ayuntamiento y las sugerencias de los esteponeros.